Siendo las doce horas con veinticuatro minutos del día veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, damos inicio a la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública en la sesión número setenta y cinco, para lo cual le pediría al regidor Rigoberto González, si nos ayuda, por favor, para el desahogo del orden del día y el registro de asistencia. Con gusto y buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de con Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y Carmelita ayer le comentó a Luis Arturo que no podría estar. Es correcto, ella justificó sin asistencia. Va. Y por último, José Antonio Becerra González. Informo, presidente. No tengo ahorita información de él. Ajá. De un seis de nueve integrantes de la comisión. Muchas gracias y nos ayuda con el orden del día. El orden del día propuesto para esta sesión número setenta y cinco es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta el orden del día en su caso aprobación. Tercero, oficios suscritos por el ciudadano Héctor Natán Pedrosa Razo, donde solicita autorización para elaborar el plan parcial de desarrollo urbano del predio rústico denominado La Cebadilla Barba, localizado por un camino a La Cebadilla al norte, al noreste de esta ciudad, donde se pretende desarrollar, se pretende, perdón, desarrollar una acción urbanística de tipo turístico campestre. Cuarto, oficios suscritos por el ciudadano José Pablo Gómez Alcalá, urbanizador, en donde solicita autorización para entregar al municipio de Tepaitlán de Morelos las obras de urbanización del traccionamiento denominado Valle de las Flores, ubicado en el predio conocido como Los Charcos en la delegación de Capilla de Guadalupe. Punto número quinto, petición realizada por los ciudadanos María Cérez Franco y María Olivia Márquez Contreras, urbanizadores en donde solicitan autorización para entregar al municipio de Tepatitlán de Morelos las obras de urbanización del traccionamiento denominado Residencial Alteza, ubicado por la prolongación de la calle Bartolo Hernández al noroeste de esta ciudad. Punto número sexto, petición del ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general único y urbanizador en la que solicita modificación del acuerdo de ayuntamiento 1041-2018-2021 de fecha 17 de junio del presente año, en virtud de la modificación que tuvo el proyecto definitivo de urbanización del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la cabecera municipal, siendo la superficie corregida para estructurar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un área de sesión para destinos consistente en tres predios, para espacios verdes abiertos y recreativos con una superficie que suma 10.122.603 metros cuadrados y un predio para infraestructura urbana con una superficie de 138.32 metros cuadrados. Punto número séptimo, oficio número 1071-2021 emitido por los ciudadanos ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y urbana pública y el arquitecto Aristeo Martín Barba, jefe de ramo 2033, donde solicitan la autorización para la creación de proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa de ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutados en el año 2021, los cuales se describen a continuación. 21 FISM 094017, construcción de línea eléctrica en la calle Francisco Medina Asencio, en la delegación de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 572.749 pesos con seis centavos. 21 FISM 094018, construcción de línea eléctrica en rancho Tepetate, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 180.335 pesos con 92 centavos. 21 FISM 094019, construcción de concreto hidráulico en la calle Turbide, en la delegación de Capier de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 455.582 pesos con 11 centavos. 21 FISM 094020, construcción de carpeta asfáltica sobreintegrado en calle Morelos, en la delegación de Tepatitlán, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 515.314 pesos con 34 centavos. 21 FISM 094021, construcción de carpeta asfáltica sobreempedrado en calle Juan Pablo II, en la delegación de Tepatitlán, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 537.423 pesos con 48 centavos. Y por último, 21 FISM 094022, construcción de carpeta asfáltica sobreempedrado en calle Santos, Sabás, Reyes, en la delegación de Tepatitlán, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 502.700 pesos con 69 centavos. Punto número octavo, puntos varios y noveno, clausura. Buen día, Carmelita. Pues bien, continuando con el orden del día, si lo ven a bien y me permiten, aquí las anotaciones, regidor Rigoberto, aquí tenemos nada, si lo vea bien, para hacer aquí el registro y pedirle si nos ayuda con el punto número 3, que es el que continúa. El punto número 3, oficio suscrito por el ciudadano Héctor Natán Pedrosa Razo, donde solicita autorización para elaborar el plan parcial de desarrollo urbano del pedido rústico denominado La Cebadilla Barba, localizado por camino a La Cebadilla, al noreste, perdón, al noreste de esta ciudad, donde se pretende desarrollar una acción urbanística urbanística de tipo turístico campestre. Bien, este proceso, como hemos visto algunos de ellos, primero acudieron a la jefatura de ordenamiento, donde solicitan usos o el dictamen de usos, trazos y destinos, el cual se les da respuesta por la jefatura, que no estar contemplado dentro del plano de desarrollo urbano de nuestra población, es necesario que ellos inicien un plan parcial de desarrollo urbano conforme a los códigos que establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Ya tenemos el dictamen por parte de la jefatura de ordenamiento, está el dictamen, donde él no tiene ningún inconveniente respaldando a la jefatura de ordenamiento para que se inicie el proceso del plan parcial de desarrollo del predio mencionado y presentado, sabiendo que los costos por la elaboración de estos planes van por cuenta y riesgo de las personas y también, pues, conociendo que estos procesos duran aproximadamente 18 meses, aproximado por los procesos que deben de llevar conforme a las dependencias en las cuales se debe de presentar. No sé si haya alguna pregunta en relación a la petición que nos hace el ciudadano Héctor Natán Pedro Sarrazo, quien solicita autorización para iniciar el proceso de elaboración del plan parcial de desarrollo del predio denominado La Cebadilla de Barba, localizado por el camino a la ciudad. Si no hay ninguna duda, lo someto a votación. A favor. Entonces, regidor, no sé si usted ve todos los votos. A favor, regidor. A favor, por unanimidad. Gracias. Entonces, queda registrado que queda autorizado por unanimidad de los presentes. Estamos ocho presentes. Y pasaríamos al punto número cuatro. Si nos hace favor, regidor Rigo. Con gusto. El punto número cuarto es oficio suscrito por ciudadano José Pablo Gómez Alcalá, urbanizador, en donde solicita autorización para entregar al municipio y departamento de Morelos las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Valle de las Flores, ubicado en el predio conocido como Los Charcos, en la delegación de Capiego a Lupe. Bien, pues este predio, aquí reconocer la labor que se hace, por ahí el regidor Gustavo, desde la administración pasada, en estos predios, ahí estuvo revisando en todo el municipio, pero nos hacía la observación que, por ejemplo, en Capilla de Guadalupe, estos son de los predios que inician sus procesos de manera regular y los van terminando. Y pues hoy, con gusto, solicitamos como comisión y ellos para fines de determinar sus procesos, pues se autoriza la recepción de este desarrollo habitacional denominado Valle de las Flores, el cual cumple con los requisitos para solicitar o realizar esta solicitud a nuestra comisión. Están anexadas todas las constancias. Si las pueden ver, aquí está el expediente donde están todas las constancias que para este trámite, tanto el dictamen de la jefatura como las constancias respectivas de agua, alumbrado, parques y jardines, para que se haga la petición respectiva. Entonces, si están a favor de que se autorice la recepción del fraccionamiento denominado Valle de las Flores, ubicado en el predio conocido por los charcos En la delegación de la delegación, la delegación de la 것 con el punto número cinco. Es el punto número cinco que dice, petición realizada por los ciudadanos Mario Aceves Franco y María Olivia Márquez Contreras, urbanizadores, en donde solicitan autorización para entregar al municipio de Tepatitlán de Morelos las obras de urbanización de estacionamiento denominado Residencial Alteza, ubicado por la prolongación de la calle Bartolo Hernández, al noroeste de esta ciudad. La petición que nos hacen los ciudadanos Mario Aceves Franco y María Olivia Márquez Contreras con los documentos anexados y en cumplimiento a lo que se establece, para si vemos a bien el recibir el desarrollo urbanístico denominado Residencial Alteza, que se encuentra por la prolongación Bartolo Hernández. Este está casi esquina con Avenida Colosio. Si ustedes van hacia el poniente por Avenida Colosio, a mano derecha está un ingreso o pueden, bien pueden ingresar por Bartolo Hernández y hasta el fondo, ahí se encuentra este desarrollo habitacional. Cumple con los requisitos, tiene las constancias respectivas para la solicitud que nos presenta. Si no hay ninguna duda, lo someto a votación. Si vemos a bien, autorizar recibir obras de urbanización del fraccionamiento denominado Residencial Alteza por la prolongación Bartolo Hernández, aquí en la cabecera municipal. A favor. A favor. Gracias. Entonces, por unanimidad también, regidor Rigoberto. Sí, por unanimidad, se los presento. Muchas gracias. Y el punto número seis nos ayuda a registrar. El punto número sexto es petición del ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general único y urbanizador, en la que solicita modificación de la cual ayuntamiento mil cuarenta y uno, dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, fecha del diecisiete de junio del presente año, en virtud de la modificación que tuvo el proyecto definitivo de urbanización del desarrollo turístico campestre denominado Los Encinos, ubicado al sureste de la cabecera municipal, siendo la superficie corregida para estructurar a favor del municipio de Paislán de Morelos, Jalisco, un área de sesión para destinos, consistente en tres predios para espacios verdes abiertos y recreativos, con una superficie que suman diez mil ciento veintidós punto seiscientos tres metros cuadrados y un predio para infraestructura urbana con una superficie de ciento treinta y ocho punto treinta y dos metros cuadrados. Bueno, aquí la petición que nos hacen es por el siguiente motivo. La vez pasada nos pidieron recibir áreas de donación, pero en el área de donación está el pozo, entonces esa donación que son cuatrocientos punto cuatrocientos cuarenta y seis metros cuadrados debe ser sacada de esa área de donación e incorporada a un área de donación adjunta. Es únicamente hacer la modificación que esos cuatrocientos metros pasen a un costado. Voy a mostrar el plano que igual ustedes van a recibir. ¿Sí se alcanza a ver el plano? Sí. Los cuatrocientos metros del pozo van a pasar ahí a un costado dentro de la área de donación, sacar los cuatrocientos metros del pozo y ponerlos a un costado en el área de donación. Ellos no van a relotificar, únicamente le quitaron metros a los lotes que siguen ahí en esa misma banqueta y demás, queda a un costado. De tal manera que el área de donación, que en un principio era de quinientos metros, poquito más de quinientos metros, va a quedar esa área de novecientos setenta y ocho metros. Comentarles que haciendo la suma, no más para que lo mencionen, y yéndonos hasta los datos de las milésimas, la cantidad exacta son diez mil doscientos sesenta punto novecientos catorce metros cuadrados. Eso quedaría como áreas de donación entre los espacios. En el dictamen vienen diez mil doscientos sesenta punto noventa y dos. No es ni un centímetro de diferencia, pero nada más para que quede aclarado, porque en una pared se punto noventa y uno catorce y en el otro parece punto noventa y uno tres. Nosotros lo vamos a establecer como están los planos, que son los levantamientos topográficos como tal, porque hicimos la suma hasta la cantidad de milésimas, nada más para que quede como están en los planos. Pero no afecta, es menos de un centímetro, pero está acorde a los planos, por la suma eso le queda. No sé si hubiese alguna pregunta en relación a este, a este punto. ¿Chacho? Sí, mira, yo tengo nomás una duda. Ya ven que regularmente cuando hay ese tipo de peticiones, las áreas de sesión para destinos son eso, áreas de sesión para destinos. No nos condicionan, como en este caso, a decidir o a definir a qué se va a hacer en esas áreas de sesión para destinos. Es decir, en esta nos dicen que es para espacios verdes abiertos y recreativos. Entiendo que es un lugar, supongo, campestre turístico, un pasionamiento campestre turístico, donde va a ser áreas verdes, pero me llama la atención esto porque regularmente siempre dice área de sesión para destinos y ahí puede ser bien un parque, bien una escuela, bien un centro de salud o bien otro edificio público en beneficio del municipio. Esa es mi duda nada más. Sí, aquí queda como espacios verdes, como tal, es un campestre. Si recuerdan, es un campestre en este desarrollo. Sabemos que en su momento, si ahí se quisiera hacer infraestructura como tal, habrá un proceso adicional donde se solicita por la necesidad que hubiese en su momento tomar un espacio de ahí para realizar algo. Si recuerdan, vimos un tema en Hacienda, donde querían hacer algo de una escuela en el Pochote, ¿se recuerdan? Que ya no se tomó posterior porque se vieron ciertas cosas. Aquí queda esta área de donación, esa cantidad de metros, los poquito más de 10 mil como tal, quedan como espacios verdes y recreativos. De hecho, la vez pasada hacíamos una observación, pues que ahí pudieran entrar, aunque sea un campestre, pues es un espacio donde las personas pueden ingresar porque estos quedan de un acceso controlado por el formato que tienen. De hecho, lo más probable es que en un futuro ellos también lo quieren hacer un régimen de condominio. Puede ser, pero ahorita el trámite es ese y por eso queda de esa manera, regidor. No sé si contesté la pregunta. No, a mí me queda la misma duda, Luis Arturo. O sea, ¿por qué lo están condicionando? ¿No lo deben condicionar? Es una obligación donarlo al municipio y el municipio decidirá en su momento qué hacer. Ya si queda condicionado, ya no decide el municipio. Creo que está mal y que no tiene por qué quedar así. Área de donación es obligación y no tienen por qué condicionarla. Lo platicábamos el otro día que anteriormente sí y por eso hubo tantos problemas. Ahora ya no. No, pero no está condicionado. No, al revés. El dictamen, ellos no lo piden así. Alfredo emitió el dictamen donde dice, espacios verdes abiertos y recreativos. Si se quiere hacer una cancha, una cancha multiusos o algo, sí, sí aplica ahí, en el espacio de abierto y recreativo. Pero. O sea, no quedó condicionado. Ellos no solicitan que sea condicionado, ¿eh? Quien emite el dictamen es Alfredo, para que quede con esa leyenda, porque no quede el nombre infraestructura como tal, porque ya infraestructura es, ahí son las oficinas, ahí ya queda condicionado a una infraestructura como tal. En este caso, el dictamen queda de esta manera para que se utilice como espacios verdes, espacios abiertos o y espacios recreativos. Si quieren hacer, el ayuntamiento en un momento quiere hacer un espacio de este tipo, lo puede hacer siempre y cuando vaya a cualquiera de estos. O sea, más bien, no queda condicionado. Queda abierto a esos tres espacios, o a esas tres categorías. ¿Está condicionado a esos tres rubros? ¿Sí está condicionado a esos tres? O sea, no hay apertura. O sea, no sé, no sé cómo decirte, pero queda bien claro, a tres rubros específicos. No está, no está, no debe ir condicionado que sea para espacios verdes y recreativos. Es del municipio y en su necesidad, según como vaya creciendo el municipio, tendrá. Sí, pero a ver, ya me, yo pensé que, para aclararlo, es un régimen de condominio, es un régimen de condominio, por lo tanto, ese terreno, yo pensé que apenas iban a hacer la solicitud, ya está el acuerdo del régimen de condominio como tal. Ese terreno es propiedad de ellos y lo están dejando para espacios verdes, abiertos y recreativos, bajo el régimen de condominio horizontal, con los lotes que siguen siendo las mismas 92 unidades privativas y las áreas comunes, tanto de realidades como de áreas de donación, donde quedan con espacios verdes, abiertos recreativos. Ahí, yo pensé que apenas iban a solicitar, pero no, ya es un régimen de condominio autorizado, conforme el acuerdo 1040. En el acuerdo 1040, de hecho, voy a anexar una copia a los documentos, pero ya es un régimen de condominio como tal. Entonces, nosotros, ahí lo que hacemos en un régimen de condominio es certificar que las áreas existan. Y el área de donación, ¿cuál es? No, es que acuérdense que los regímenes de condominio, el área de donación queda dentro del mismo régimen de condominio. El ayuntamiento lo que hace es verificar que existan las áreas de donación dentro del régimen condominal, certifican que existen las realidades conforme las cantidades y certifican que existan las donaciones conforme las cantidades. Ok. Ya me queda poquito más claro, pero sí como estaba presentado, pues entonces no era daño. Yo hice, al pensar que apenas iban a hacer el trámite, al pensar, traía en la mente uno que hicimos por regularización de predios, que primero se hizo todo y después solicitaron el régimen de condominio. En este caso no. Ya hay un acuerdo que, repito, lo voy a anexar como copia para que ustedes sepan que es un régimen de condominio de esta urbanizadora Vincet, quien en este momento lo único que solicita es que el área de donación, que es el pozo, pues quede como área de donación para áreas verdes, esos 400 metros, incorporados ahí a un costado, pues, del mismo polígono, donde están los, en uno están 8 mil y fracción, en el otro están los 900 y un tercer polígono. Quedaría ya la cantidad que les mencioné. No sé si fui, me expresé ya claro, haciendo la corrección, que yo omití que ya era un régimen de condominio. Creo que queda un poquito más claro ya, sí. O sea, si ya es régimen de condominio y si no se les obliga a dejar las áreas verdes, digo, áreas de sesión para, o sea, ya no condicionadas, pues, debe estar claro ahí. Sí, aquí lo que se condiciona es por el ayuntamiento que existan, no pueden ellos omitir áreas de donación, deben de existir, en defensa de que aún sea régimen condominal, debe de haber áreas de donación como tal. ¿Y cuáles son esas áreas? Entonces, si están a favor de hacer la modificación, los 10 mil y tantos metros. O sea, aquí lo que se certifica como ayuntamiento es que existan dentro del régimen condominal esas áreas de donación. Nosotros certificamos que existan, aunque sean propiedad de los mismos condóminos, deben de existir. Eso es lo que el ayuntamiento cuida, que en los regímenes de condominio existan áreas de donación para las mismas personas que están en el régimen condominal. Entonces, lo someto a votación. Si están de acuerdo en hacer la modificación del acuerdo para que el área de donación donde estaba el pozo pase al área de donación general y el pozo forme parte del otro sin hacer renotificación, únicamente se cambiaron las cantidades y se ajustaron. Esa es la petición. Favor de manifestarlo. A favor. Yo veo a cuatro. A cuatro, no sé, regidor, chacho, si están todos a favor o... Sí, a favor, Conchita. Ok, entonces... Todos a favor. Gracias, gracias. Entonces, registro ocho votos a favor. ¿Sí me escucharon? ¿A favor? Sí, Conchita. Ok, gracias. Sí, regidor. Le pediría, entonces, si presenta el punto siguiente, regidor Rigoberto. Con gusto. Y nos van explicando cada obra. Es el séptimo y tiene que ver con un oficio número mil setenta y uno diagonal dos mil veintiuno emitidos por los ciudadanos ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto Aristeo Martín Barba, jefe de Ramo veinte y treinta y tres, donde solicitan la autorización para la creación del proyecto, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencias con recursos del programa Ramo treinta y tres, dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintiuno del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año dos mil veintiuno, los cuales, que describen a continuación. Veintiuno, fin, cero nueve cuarenta diecisiete. Entonces, sí, ah, perdón. Tú lo vas a explicar, ¿no, Luis Arturo? Para no leer otra vez todos. Sí, de hecho, aquí se encuentra, aquí se encuentra, pues, no se entiende nada. No se entiende nada. Francisco estaba aquí con nosotros, pero tuvo que retirarse, le llamaron de obras públicas para un asunto. Yo doy la presentación y cualquier duda, él está aquí para aclararla. La propuesta que nos hace con los documentos firmados, y ustedes recibirán también la información completa en relación a los documentos que recibamos en el orden del día, si lo vemos bien, son las obras, seis obras que nos presentan para la cabecera municipal y sus delegaciones. Una es la construcción de línea eléctrica en la calle Francisco Medina Asencio, en la delegación de San José de Gracia, aquí en el municipio de Tepatitlán. Esta obra, pues, la han venido solicitando, cumple con los requisitos para ser presentada aquí al pleno, y aquí no sé si el regidor Víctor, por ahí tuviese más información de este tema. No sé, regidor, si con la voz nos puede ayudar, lo que pasa es que yo. Sí, ya, buenas, buenas tardes de nuevo. Este, pues, esa es una, esa calle está ubicada al sur de la población, prácticamente a espaldas de la capillita del Perpetuo Socorro. Es una calle, pues, algo abandonada, faltan algunas, aparte de la electrificación, algunas luminarias para dar el servicio de alumbrado, y bueno, para también suministrar energía eléctrica a algunas de las casas que ya se encuentran construidas. Además de eso, faltaría empedrado y demás, ¿no? Faltan algunos pendientes, pero pues poco a poco, ¿no? No se puede apoyar al 100%, pero pues qué bueno, ojalá y lo vean a bien apoyar esa, esa área de, para electrificación. Entonces, cuento. Una pregunta, Luis Arturo. Aprovechando que está Arteño, ¿puedo hablar? Aristeo. Ay, perdón, Aristeo. Ya lo cambié. ¿Puedo hablar? Aquí le escucha. Ah, muy bien. A ver. Sí, claro. Sabieron que en la última comisión que tuvimos se iban a checar algunas cosas. No nos presentaron lo que se iba a checar, lo más antiguo que había de solicitudes, todo eso, y seguimos autorizando lo mismo. Obras que además, por el tiempo que nos queda, no se van a terminar en nuestra administración. Pero tampoco van, se van a iniciar las que están pendientes. Veo la mayoría de las delegaciones, no todas, en este proyecto, pero, insisto, tampoco está la agencia del Ojo de Agua y que se quedó pendiente un puente necesario. Había cosas necesarias pendientes que estaban, que ya se habían hecho y no nos las están presentando. Mi pregunta es, ¿se realizó ese análisis que pedimos antes de seguir autorizando y que también fuera equitativo para todas las delegaciones? Dando respuesta en un punto vario, voy a mencionar que van a recibir en sus correos la solicitud que se hizo en relación, lo muestro un momento, pedimos un informe de las obras. Aquí está firmada la, el informe, este lo van a recibir en su, en su correo, del informe. Posteriormente, empezaron a tomar algunas obras, Azteca está tomando algunas, lo de el Ojo de Agua, por ahí también, Capilla de Milpillas, traía lo de la sala de velación, que por la, lo que solicitó como necesidad, nos reba, hace un tanto el presupuesto, se está viendo qué es lo que se puede hacer con ello, también Capilla, o sea, pide, ahorita por ejemplo de Capilla, más adelante se presenta una calle, hay dos, o sea, habrá que presentar la segunda porque ahí baja muchísima agua, hay, hay necesidades que tenemos que ir cubriendo. Ahorita, en relación a la petición, se hizo el informe, aquí está el informe de las obras, si recuerdan, pedimos cuáles eran las obras que se habían realizado para luego acotecar con las 519 que están ahí y poder depurar, porque de esas 519 solicitudes, algunas se fueron a Estepa, otras, se fueron a Servicios Municipales, porque pertenecen a Servicios Municipales, para iniciar, ahorita lo que se hizo es la entrega, aquí está la entrega recibida en sala de regidores, que la van a tener ustedes en el punto barrio, yo únicamente voy a anunciar que la van a recibir en su correo y sí les pediría que conforme a esta lista, ustedes puedan checar de las 519 que nos presentaron en, al inicio, después del Copla de Mún, conforme las categorías y recuerdan, nos agruparon cuáles son necesidades de agua, cuáles son necesidades de electrificación, cuáles fueron necesidades de empedrados, de hecho algunos empedrados se están subsanando por el área de desarrollo rural, por ahí la Comisión de Desarrollo Rural solicitó que la jefa utilizara recursos para ciertos empedrados, para ciertas tuberías en algunas zonas y otras por parques y jandines o hasta fomento deportivo, por ahí algunas cosas que han autorizado también en algunos arreglos. Hoy por lo pronto, nada más menciono eso, igual en el punto barrio lo vuelvo a tocar, regidora. Sí, Luis Arturo, gracias. Mira, la hoja, así como se ve, pues no, no, no se alcanza a distinguir, pero pues sí estamos autorizando en este momento las obras y que probablemente no son, qué número de prioridad tenían en el listado que nos están mandando, porque si no seguimos autorizando y seguimos autorizando obras nuevas o que surgen más, van a seguir surgiendo, lo dijimos en la sesión pasada, en la comisión pasada, y creo que es importante que se tome en cuenta lo más antiguo, lo que ya está, la gente está pide y pide y no se ha hecho. Y ahorita están poniendo a consideración varias obras que no sabemos en qué número de prioridad o antigüedad tenían. Entonces, volvemos exactamente a lo mismo que la otra comisión donde se pidió que se revisara este proceso de las obras de antigüedad de solicitud. Sí, aquí le digo, el informe y la otra es pues que se depure de las 519 cuáles se fueron a Estepa, cuáles se fueron a servicios municipales, de esas 519 que algunas se repitieron, ver si se siguen repitiendo, si quedan atrás. Ahorita lo que hay y lo comento, en el punto barrio únicamente voy a anunciar que van a realizar, realizando lo tenemos, para que se cotejen con las 519 que hay y que fue información que nos hicieron llegar al principio del año. La tenemos ahí categorizada, aquí lo que hay que ver, la línea eléctrica entra en las prioridades iniciales, pues sí, es agua, luz, drenaje, vienen empedrados y así sucesivamente conforme a la prioridad que sea. Hay obras antiguas, por ejemplo, hay una petición de una persona que quiere que se le haga una salita en el crucero de la capilla, en el templo, para un comedor, nos dice es que háganos un comedor ahí en el templo, pues sí, es una necesidad que tiene creo que tres años o cuatro, pero no aplica así, aplicaría con un recurso de hacienda para que hacienda de alguna manera le donara a ese templo o esa asociación para que hagan su comedor. Hay otra de ellos mismos que nos piden unos albañiles, eso ya se pasó para que Obras Públicas organice esos albañiles para hacer la barrita, pero el comedor como tal entra a otra categoría. Yo ahorita repito, en el punto barrio, en relación a respuesta de la solicitud de la vez pasada, van a tener el informe, que fue el que ahorita lo mostré, nos lo trajeron, para que lo tengan y pues nosotros ya, de las categorías que nos presentaron, pues potrejar si esas obras están dentro de las categorías y prioridades que se dieron. Otra pregunta, ¿en cuánto tiempo van a estar terminadas estas obras? ¿Cuánto tiempo se les está dando para realizar la obra? Porque, pues, son problemas que vamos a... No sé si me escuchaste, Luis Arturo. ¿Ahí se escucha? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Luis Arturo. Repito, en relación al tiempo, no quisiera mentir por lo siguiente. Depende, el constructor tiene una fecha de detención. Una vez que se firma el contrato, se le da el anticipo. Si se autorizan estas obras, el 2 de septiembre que suben al pleno, pues lo ideal es que estuviese firmándose contratos a partir, a más tardar el día 6 de septiembre. Y con esa fecha, este tipo de obra perfectamente se tiene que estar terminando a más tardar el 30 o 29 de septiembre. Si el área correspondiente de la firma de contratos y la entrega de los anticipos no lo hacen, ahí es donde está el problema. Que nos hemos encontrado con esa situación de que de repente tardan los contratos y el constructor dice, oye, pues, ¿cómo voy a poner en riesgo si no me has firmado contrato, si no me has dado anticipo? Yo me comprometo de las obras de este mes de septiembre, decirles, esta obra se firmó en este día y estos son los días de ejecución que al final está plasmado en el contrato. Ustedes tienen toda la facultad para acercarse y decir, oye, quiero ver el contrato de la obra, de la construcción eléctrica o la construcción del empedrado, cuándo se firmó y podrán ver ahí los días en que tendrá que estar ejecutada la obra. Recordemos también que la idea efectivamente es que quede contratada y que quede terminada lo más pronto posible. De hecho, el ingeniero Francisco, como responsable de obras públicas, en conjunto ahorita con el licenciado Aristeo Martín, jefe de este espacio del ramo, pues lo más que quieren es que todo esto quede cerrado para que ante auditoría y demás estemos finiquitados con los compromisos. Y sabemos que el buen uso de recursos en los dos últimos ejercicios nos han generado ahí una economía que hemos podido aplicar en un momento para comprar una camioneta para obras públicas y en un segundo momento para aportar una cantidad para la compra de un rodillo. Entonces, aquí la fecha, yo no puedo establecer una fecha sino hasta cuando se firma el contrato. De hecho, el mismo, la misma empresa que las vaya a hacer, ellos sí dicen, yo me comprometo a la ejecución, pero una vez que firme el contrato y me des anticipo. Antes no, una empresa no se va a comprometer si no tiene asegurado contrato y anticipo. Una vez firmados los contratos, sí les puedo decir, esta obra es de 22 días, esta es de dos semanas, esta es de una semana. Entonces, pero una vez firmados los contratos. Luis Arturo, una pregunta. El camino al Pinto ya se terminó. El camino al Pinto lo están cerrando y hay una situación al ingreso al camino al Pinto. Algo ahí en la cuestión de cómo hicieron, se está encharcando el agua donde ingresan aquí, no recuerdo en qué metro está, ahí no, va más avanzado los sauces, están haciendo cierres. Hoy pueden constatar con el ingeniero Francisco, él hizo un recorrido desde las 8 de la mañana, anduvo en capilla, luego se vino a los, aquí al camino al Pinto, pasó aquí con nosotros a sala de regidores y se fue. No se ha terminado, están subsanando esa situación, la cantidad de agua que ha caído les causó problemas aquí a la entrada, si ustedes van aquí a la entrada está mal, pues el ingreso a la entrada, por ahí se hundió unos pedazos, pues están bajo el empedrado, tienen unos problemillas ahí, entonces están verificando eso, no han terminado, pero ese tema pues lo tendrán que subsanar por el origen del recurso, por la información que tengan que entregar, pero ahorita están subsanando esa, en los sauces sí está, pues de hecho ya está hasta balizado, si se ha dado la vuelta por los sauces, ya está balizado, únicamente faltaba un empate con el andador que existe, porque del andador a lo que es el arroyo vial hay como cuatro metros de un arroyito que va a un costado, y iban a hacer por ahí un empate para que personas pudieran incorporarse del andador a la vialidad, donde así lo amerite. Muchas gracias Luis Arturo. Servir la regidora, explico el siguiente punto, el 4019, es una petición en Capilla de Guadalupe, donde se solicita, se arreglen, son dos calles, una primera es la que se presenta ahorita, que es la Iturbide, y la Morelos, ahí por qué se solicita y se quiere arreglar con concreto. Si ustedes vienen por la zona del seguro, ahí baja muchísima agua, es una esquina, es un triangulito, y tenemos problemas, y ese espacio o esos metros deben de realizarse con concreto. La idea es proponer ahorita esta obra, y en 15 días proponer la segunda para que esa esquina, esa bajada de agua, quede lo mejor realizada posible. Aquí el regidor Gustavo nos puede apoyar, él conoce de esta necesidad, hay otras más por ahí en la secundaria también, pero él nos puede apoyar con esto. Regidor Gustavo, si gusta tomar la voz. Claro que sí, regidor, muchísimas gracias. Bien, pues, comentarles que para nosotros esta es una obra prioritaria, ya que son dos vías de alta circulación, y aparte del problema de las corrientes de agua, que ya lo mencionaba el regidor Luis Arturo, es una zona de mucho flujo, tanto vehicular como peatonal, ya que es un área de tránsito hacia la clínica del seguro social, y muchísimas personas van caminando, unas tantas van en vehículos particulares, otros igual en vehículo de renta, sin embargo, muchísimas personas van caminando, ya que en Capilla todavía se maneja mucho el traslado peatonal. Entonces, sí se genera un gran conflicto con las corrientes de agua, y además son líneas alternas, la Morelos corre hacia el oriente, y la Iturbide corre hacia el poniente, y son ejes de entrada y salida, y de flujo vial, ya que pasas la plaza principal, y la gente baja por la Morelos, y vuelve a subir por la Iturbide. Entonces, pues en esta ocasión se está presentando la Iturbide, ustedes pueden observar, son pocos metros que solucionarían un gran problema de tránsito, y este, a mí me parece muy oportuno presentarlo en este momento, y como lo decía el regidor Luis Arturo, en 15 días, presentar la otra parte que sería de la calle Morelos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, lo pueden checar, y de verdad que para Capilla es un, pues un gran proyecto, que es barato, porque ustedes pueden observar que no es tanta la inversión, y que resolvería mucho. Gracias. Gracias, regidor. Apunto algo, aquí, el quien estaba en su momento como delegado, Gustavo, por ahí el regidor Gustavo, con Gustavo el delegado, nos ayudaron para hacer el levantamiento, para agilizar, de alguna manera, los delegados se han sumado a los proyectos, haciendo levantamientos, Gorge también lo ha hecho, de Ojo de Agua Ramón, ahorita estaba viendo algo de unos drenajes por ahí, ellos también están sumándose, agradecerle el esfuerzo, regidor Gustavo, antes estaba Gustavo, ahorita queda José, para dar continuidad a estos proyectos. Muy bien, Luis Arturo. Oye, nada más quiero... Perdón, no más quiero mencionar, perdón, Conchita, que el actual, bueno, quien está encargado del despacho de la delegación, el arquitecto Josué, también colaboró con el levantamiento, ya que él era el responsable del área de obras públicas, entonces, pues, también él está preocupado, pues, por que se lleve a cabo este proyecto que es tan útil y tan necesario en la delegación. Muchas gracias, y perdón por la interrupción, Conchita. No, qué bueno, qué bueno que lo aclaras, este, una preguntota, en alguna ocasión votamos porque se hiciera, se arreglara el camino hacia CECITEC, y me parece que quedó algo pendiente, ¿no sabes qué es lo que quedó pendiente? Yo no les puedo dar respuesta, con gusto. Fuimos y revisamos el camino al CECITEC, es propiedad privada, el urbanizador tiene la responsabilidad de hacer la parte que le corresponde, es una calle que corre de norte a sur, y después la que da vuelta de oriente a poniente, a él le toca la mitad. Es un urbanizador privado, vamos, a él le corresponde hacer esa obra. Nosotros no podemos ahí apoyar, porque él es el que tiene que hacer esa calle, y se aclaró, se citó al urbanizador, se citó a las autoridades de CECITEC, de hecho, pertenece a San Ignacio Cerro Gordo, en su administración educativa, pero en eso está regidora. Igual, son de los pendientes que al cierre, como comisión se van a entregar. ¿En qué quedaron esas peticiones? Para que se conozca qué es lo que sucede. Y en su momento, el 50% que nos corresponde a nosotros, tampoco se puede hacer nada por los jóvenes que pasan todos los días en bicicleta a pie. Lo que pasa es que el 50% es el que colinda el edificio del CECITEC hacia donde están sus oficinas. el ingreso es el desarrollo urbanístico, que es responsabilidad de ellos. Banquetas, el desarrollo tiene banqueta para que ingresen por banqueta. Únicamente cuando cruzan de la esquina al ingreso al CECITEC, que son que son ocho metros, si llueve muy fuerte, pues ahí se hace un charco. Nosotros, ¿en qué se puede? De hecho, está empedrado, ¿eh? Está empedrado lo que colinda con lo que es el CECITEC. Recuerden que cuando se hacen, cuando se hacen esas obras, pues debió de haberse previsto que le habían, que le hubieran dado el concreto al asfalto. Ahí por la zona, lo que hicieron fue empedrar. Está empedrado lo que colinda con el CECITEC, que corresponde al municipio. Lo demás es obra privada. Se le dijo al urbanizador que con todo gusto, sus trámites, porque están, es obra privada y regular. Si me permite, regidor Luis Arturo. Muchas gracias. Me parece muy interesante e importante el tema que toca, Conchita. El CECITEC, si todos lo ubican, está en la parte oriente de la población y las vías, una de las vías que estamos presentando hoy, que es la Iturbide, es una vía que en su momento llega al CECITEC. Sin embargo, hay un terreno intermedio, como lo mencionaba, o terrenos intermedios, como lo mencionaba Luis Arturo, que no se han desarrollado. La calle Morelos, que es el proyecto que se va a presentar en los siguientes 15 días, es la calle que originalmente tendría que llegar junto con Iturbide. Entonces, el realizar estas obras nos dan avance a irlos acercando al CECITEC. Actualmente la gente circula por la calle Zaragoza, que es paralela a estas dos. Pero como lo mencionaba el regidor Luis Arturo, corre hacia el oriente y hay que doblar hacia el norte para poder llegar. Sin embargo, las calles que realmente van a llegar un día, que son las que le corresponden y dan con el domicilio, la ubicación exacta del plantel, son esas dos, la Iturbide y la Morelos. Entonces, pues, pues es irle abonando a llegar al punto que tenemos que llegar. Ahorita, como les digo, hay una ruta alterna donde se puede llegar, que es por la Zaragoza. Sin embargo, pues las correctas son estas dos, ¿no? Que serían las directas. Gracias. Gracias, Gus. Pues muy interesante, porque sí necesitamos llegar ahí. Sabemos que es muchísima población la que circula y que además arriesgan en enfermedades por la situación de que baja agua sucia por ahí y por ahí pasan los chavos en bicicleta y pues se complica un poco, ¿no? Muchísimas gracias y ojalá pudiéramos ir avanzando en ese tema. Gracias. Sí, de aquí lo que lo que menciona el regidor Gus, Morelos, como alternativa, nos vamos acercando en zona donde nos corresponde como ayuntamiento en el sentido de que ya podemos aplicar estos recursos. Explico las otras tres. Si recuerdan, Tecomatlán estaba de alguna manera esperando para hacer una solicitud o solicitudes de lo que tenían pendiente pendiente y ellos piden que se les arreglen tres calles que están ahí enunciadas. La calle Morelos, la calle Juan Pablo II y la calle Santos Sabás. Entonces, el ramo aplica por la zona en la que está para poder llevar esta carpeta asfáltica sobre empedrado para que se cubran esos metros que se están pidiendo. Y abriría si alguien tiene alguna pregunta. ¿A qué modelo se va a la telesecundaria? Aquí el licenciado Aristeo me complementa que la Morelos es la que va hacia la telesecundaria. Bien, entonces, pongo a votación si están de acuerdo en autorizar estas obras para que siga el proceso en cuestión de contratación y lo que corresponda. Perdón, perdón, perdón. Y pues nosotros estará, perdón. Nada más, nada más preguntarle, ¿y llega hasta la telesecundaria o nada más llega antes de la subidita? A ver, vamos, va otra vez. ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Ahí se escucha? Ok. Sí. Me dice Aristeo que ahorita está hasta donde está la subidita, es donde está el alineamiento oficial para poder ahí entrar. Dice que ellos ahorita no llegan más allá, que ya como vamos a empezar o se va a trabajar con las observaciones que se hicieron de los planes de estas delegaciones, ojalá que ya se tenga el alineamiento y posteriormente se pueda hacer otro tramo más. Ahorita no llega porque no se tiene el alineamiento y las propiedades que están ahí, pues de alguna manera no están liberadas porque no hay alineamiento en esa obra. ¿Sí se escuchó? Sí. Ah, es que me sacó en la computadora. No ha mencionado. Perdón, de estas tres me faltó explicar una. La construcción de línea eléctrica en el rancho El Tepetate. Así es. Por ahí se visitó. No alcanzamos a escuchar, es que se nos desconectó a nosotros aquí en sala de regidores. Carmelita, ¿nos puede volver a preguntar? Sí. No la escucho, Carmelita. No la escucho, Carmelita. Sí, Luis Arturo, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Ah, le decía que faltaba explicar esa obra. Sí, me pregunté, Rolio. La construcción de la línea eléctrica de Rancho El Tepetate. Comentarles. Comentarles. Hoy se revisó, ahorita es ahora, es factible analizarla. Igual, se platicó con las personas para posteriormente, ojalá se pueda continuar porque no tiene servicios de drenajes. Entonces, un segundo momento sería decidir por un ejercicio de drenajes. Les decíamos que se anotaran en el proyecto que lleva obras públicas en relación de las banquetas, que por ahí se va poco a poco avanzando. Se les dio información de las banquetas para a través de obras públicas. Saben que es un programa alterno y ojalá, pues, posteriormente se pueda autorizar algún otro proyecto. Pero ahorita no se tiene drenaje. A ver si a este país puede hacer algo en cuestión de drenaje y conexión. Pero por lo pronto sometemos dentro de este paquete que se haga la electrificación ahí en el Tepetate. Por ahí agradecer a la regidora Conchita, nos pasó el contacto y fue el licenciado, perdón, la regidora Carmelita que le pasó el contacto. Lo vimos hace tres comisiones y el licenciado Aristóteles se acercó con las personas. Ya están ahí conformando el comité y ya están puestos. Recuerden que en todas estas obras, siempre hay un comité ciudadano que le da seguimiento. Si me permite, Luis Arturo. Sí, claro. Bueno, esta comunidad no cuenta con agua, no cuenta con luz y no cuenta con drenaje. Bueno, ya fueron a ver efectivamente y pues lo que vieron más viable fue darles la luz porque ahorita el empedrado por el tiempo de aguas, pues no no es propicio para poner el empedrado y pues yo creo que por lo mismo tampoco consideraron el agua y el drenaje, que no sabe uno cuál de las tres cosas son más necesarias. Yo nada más quiero preguntar si en este proyecto de electrificar esta comunidad de Tepetates, consideraron alumbrado público. Hay una sola lámpara, bueno, yo me fijé en una sola lámpara que no tiene nada. O sea, es el puro guacal, no tiene foco, no tiene nada. Entonces, en la noche esto es una boca de lobo. No solamente no cuentan con electricidad en las casas, sino que no tienen electrificación en las calles, luminarias en las calles. En la calle, pues es una, la que yo conozco. Entonces, este, si quiero preguntar a cuánto alcanza, pues, para cuánto alcanza este presupuesto que se asignó. Ok, aquí comentarle que servicios municipales ya está avisado para que él integre con la electrificación, él entregue lámparas por parte de servicios municipales. Vamos, la electrificación es para hacerle llegar a las casas que puedan tener sus acometidas, ellos pueden hacer sus contratos y tengan sus acometidas. A la par de esto, ya se avisó cuando fueron a visitar para que servicios municipales tome lo respectivo y dote, no sé si van a hacer tres o cuatro lámparas las que van quedando ahí por el espacio que es, no recuerdo de las distancias que hay, le mentiría, pero ya está avisado servicios, ya dijo, sí, en cuanto esté en eso, nos venimos a poner las lámparas, pero recuérdense que la electrificación es para que las personas, haciendo sus contratos, porque estas, estas electrificaciones se entregan a Comisión Federal de Electricidad, ellos vayan, hagan sus contratos y tengan sus acometidas para su consumo en vivienda. Adicionalmente, servicios municipales va a dotar de lámparas respectivas para esa zona. Muy bien, Luis Arturo, pues ojalá y esta comunidad siga insistiendo, metiendo su solicitud de servicios en la siguiente reunión de Copla de Mún, porque pues realmente no tiene nada. Muy bien, pues le agradezco, entonces pongo a consideración, si están a favor de dar continuidad a estos proyectos, por favor de manifestarlo. A favor. Gracias, regidor Antonio. Si me ayuda, ¿cuántos votos están mostrándose? Conchita. Solo faltaría Conchita. Ok, entonces podemos decir que estamos la totalidad de los presentes. Muchas gracias. A favor, perdón, no podía conectar el micrófono. Gracias, regidora. Entonces, el siguiente punto, regidor, si nos ayuda. Octavo, puntos son con gusto, son puntos varios, el punto octavo. Ok, entonces, en este, informarles pues, como lo mencionaba anteriormente, que van a recibir el listado, el listado de obras que se han realizado por el ramo. Aquí está el licenciado Aristeo, ¿quién le vamos a solicitar? Igual, lo tenemos en nuestros archivos, pero que nos retome las diapositivas que nos presentaron en ese momento, para que tengamos donde nos categorizaron las obras, donde nos presentaron la categoría de drenaje, de agua, luz, para que conozcamos cuáles son las categorías, pero el informe lo reciben el día de hoy. Nada más enunciativo, no los voy a leer ahorita a todos, pero van a recibir el informe a través de su correo, para que lo tengan ahí con ustedes. No sé si alguien tenga algún otro punto vario. No, nada más un, no sé si sea punto vario, para que quede notado. Platicando con la regidora Carmelita, la próxima semana tomaremos el punto que se nos turnó de la sesión de ayuntamiento. Tendremos una comisión colegiada, transparencia con obra pública, nada más para que quede asentado, que será la próxima semana, la regidora Carmelita y un servidor, vamos a preparar la comisión para poder coincidir y sea la próxima semana. Tentativamente sería el miércoles de la próxima semana. Tentativamente, pero vamos a, si es así, regidora Carmelita. Sí, regidor Luis Arturo, así es. El miércoles entre doce y una, como se acomode mejor a la mayoría. Muchas gracias. Vamos nada más a verificar si hay alguna otra comisión antes, pero tentativamente para dar seguimiento al turno que se nos hizo llegar de la sesión de ayuntamiento pasada. Pues muy bien, si no hay ningún otro punto barrio. Víctor quería hablar. Víctor, estás solicitando la voz. Perdón, es que no los veo, perdón. Muchas gracias. Nada más quiero comentar de las peticiones que mencionaba la regidora Conchita en cuestión a los tiempos, pues, que las más antiguas se les diera prioridad. Yo recuerdo de la calle de Medina Asensio, que ya se autorizamos la la electrificación ahí. Esa, si no mal recuerdo, cuando estaba delegado, se hizo una petición verbal en el dos mil dieciséis y creo que hay un documento en Coplademundo del dos mil diecisiete y otra vez creo que dos mil dieciocho. Entonces tiene ya algunos años esa petición. La verdad agradecer este Aristé, igual a Panchito ahí, la cuestión de obras públicas por este revisar. Vamos si hayan tomado en cuenta las peticiones más antiguas de los ciudadanos. La verdad que me da gusto que se siga apoyando y ojalá hubiera más, este, pues más recursos, ¿no? Para seguir apoyando a las áreas más, más rezagadas, vamos, del municipio en general. Pues es cuanto era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, regidor. Yo le pediría al regidor Rigoberto si nos dice del siguiente punto. Con gusto, el siguiente punto noveno es la clausura. Entonces, agradeciendo la asistencia, damos por clausurada la sesión número setenta y cinco de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, hoy veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, siendo las trece horas con veintinueve minutos, y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias a todos.